No, quiere comer cabrón Ok Tardillita pelo gallo wey Ok viejon, a ver Está listo Estás grabando Si Antonio y tú de salamero No, eso es el camarógrafo No Está travertida No lo voy a haber cocido Mira la gallina ¿Ella sola? Piernitas de ardilla asadita Y la próxima va a ser esa O esta Botada ahí de salamera No 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 No